De fiesta los pibes vamos a quedar Que traigan las divas, yo pa' beber Levanten las manos, los quiero ver Las manos arriba, vamos a joder Arriba, 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 las manos arriba Arriba, 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 las manos arriba Arriba, 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 las manos arriba Pum pa' delante, pum pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Pum pa' delante, pum pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Y esto es la repartilla Música De fiesta los pibes vamos a quedar Que traigan las divas, yo pa' beber Levanten las manos, los quiero ver Las manos arriba, vamos a joder Arriba, 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 las manos arriba Arriba, 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 las manos arriba Pum pa' delante, pum pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Pum pa' delante, pum pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Y esto es La Repandilla